Vamos a ver otro caso. Un hombre de 45 años llega al departamento de emergencia por una historia de 5 días de fiebre, escalofríos y malestar. Al paciente se le hizo una retracción de diente hace 5 días antes del inicio de los síntomas. La temperatura es 39.2, pulso 104, presión 128.80. A la auscultación cardíaca se encuentra un duoplo o un murmullo holocistólico nuevo que antes no estaba, que se escucha mejor en el ápex con irradiación a la axila izquierda. Después de que se obtienen los cultivos de sangre, al paciente se le hace un ecocardiograma transesofágico. Durante la examinación, el PRO del ultrasonido, digamos el aparato que registra, es dirigido hacia la parte anterior y se pone en el esófago, en la parte media del esófago torácico. La estructura anatómica del corazón que está más cerca de donde se opuso ahora la parte del ultrasonido que registra, deriva de cuáles son las siguientes estructuras embronarias. Tenemos el volus cordis, vena pulmonar primitiva, ventrículo primitivo, arterial cardinal común, vena cardinal común derecha o el cuerno del seno venoso del lado derecho. Entonces, hazme ver lo que hace nuestra respuesta. Voy a continuar. Aquí lo importante, bueno, aquí nos dijeron un paciente que vino con una, con fiebre, malestar y escalofríos y viene con, desde hace cinco días antes de que iniciaran los síntomas, se les hizo una resección de dientes. Ahorita esto no es, esto no fue importante, esto fue, digamos, arenque rojo. Aquí lo importante es nada más que nos dicen en dónde ponen la parte del ecocardiograma. Cuando se hace el ecocardiograma, el aparato que registra lo pusieron en la parte anterior del tórax y lo pusieron en el esófago, o sea, fue un ecocardiograma transesofágico, entonces se meten por el esófago y ahí está el aparato que registra. Luego el aparato lo ponen, lo dirigen de manera anterior, o sea, que vean la parte que está anterior al esófago y la L de la que está es en la mitad torácica del esófago. Entonces, esta parte no importó, ahorita vemos con qué viene el paciente, pero primero vamos a contestar la pregunta. Entonces, aquí está el esófago, estamos en la parte, digamos, que es de la parte media torácica del esófago y aquí tenemos la parte del ecocardiograma que registra. Dice que está dirigido, digamos que hacia donde apunta mi dedo es la parte que el ecocardiograma va a ver o que va a registrar. Dice que se dirige a la parte anterior y estamos en la región media torácica del esófago. Se dirige a la parte anterior, entonces aquí está la columna vertebral, aquí está la parte anterior, obviamente aquí está el cerdón y aquí está el corazón. Entonces, lo dirigen a la parte anterior, así está, dirigido a la parte anterior. Y qué es lo que se va a ver, aquí tenemos el esófago, que es hacia donde se está apuntando. Se está apuntando a la aurícula izquierda. Esta rosita que está aquí es la aurícula izquierda. Esto ya es el callado de la ota y por aquí está viniendo la vena pulmonar o una de las venas pulmonares. Entonces, así, dirigiendo, así como está la parte anterior, tenemos el esófago. Tenemos el registro del ecocardiograma o el aparato que registra, donde está dirigido a la parte anterior del esófago o una estructura que está anterior. Al esófago y esto ve a la aurícula izquierda. Aquí no está muy claro, pero como regla general, siempre que nos dicen que a un paciente se le hace un ecocardiograma transesofágico y nos dicen que se pone en dirección o en posición anterior al esófago o que la estructura está anterior al esófago, siempre, siempre la respuesta es la aurícula izquierda. Entonces, aquí lo que se está viendo es la aurícula izquierda. Ahora, la pregunta es, ya que identificamos qué estructura es la que se ve, qué es la aurícula izquierda, ¿de dónde viene la aurícula izquierda? Entonces, bueno, ¿de dónde viene la aurícula izquierda? Tenemos del volus cordis. Del volus cordis viene la parte lista del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, la parte lista de los dos ventrículos. Este no es la vena pulmonar primitiva. Este sí es, de la vena pulmonar primitiva deriva la parte lista de la aurícula izquierda. Entonces, este sí puede ser del ventrículo primitivo. Del ventrículo primitivo viene la parte trabeculada o la parte rugosa de los ventrículos. Esta no es. La vena cardinal común derecha, esta no es. De esta va a venir la vena cava superior. Entonces, esta no es. Y el seno venoso, el cuerno derecho del seno venoso, de esto va a venir la aurícula derecha, la parte lista de la aurícula derecha. Entonces, ya vemos por qué no son. De aquí viene la parte lista del ventrículo, de aquí viene la parte rugosa de los ventrículos, de aquí viene la vena cava superior, y de aquí viene la parte lista de la aurícula derecha. Estamos buscando de dónde viene la aurícula izquierda. De la vena pulmonar primitiva viene la parte lista de la aurícula izquierda. La parte trabeculada viene de la aurícula primitiva, pero eso no está en las opciones. Entonces, aquí nos dijeron o nos pudieron identificar de dónde venía la estructura, que se iba a ver a través del ecocardiograma transesofágico, cuando poníamos al probe, cuando poníamos al aparato, que viera la parte que estaba, o la estructura que estaba exactamente anterior al estófago. Exactamente anterior al estófago está la aurícula izquierda. Entonces, ¿de dónde viene la aurícula izquierda? La parte lista viene de la arteria de la vena pulmonar primitiva. Entonces, bueno, ya resolvimos el caso, ya resolvimos lo que nos preguntaban. Ahora vamos a ver esto que fuera en qué rojo, que no tenía nada que ver, nada más fue un pretexto para hacerlo en el ecocardiograma. Vamos a ver realmente cómo viene el paciente. Aquí es un paciente que viene con malestar, con fiebre y con escalofríos. Aquí eso empezó cinco días, bueno, cinco días antes se le hizo una distracción de los dientes. Entonces, como regla general, siempre que vea un paciente con síntomas generales, como malestar o que viene con fiebre, que viene con escalofríos, o cosas peores como que ya venga con sepsis, pero bueno, siempre vamos a pensar que el paciente tuvo una endocarditis bacteriana si previo a los síntomas se le hizo una manipulación dental, como es la extracción de uno de los dientes. Al paciente aquí se le hizo una extracción de los dientes y esto predispone a los pacientes a que tengan endocarditis bacteriana. Específicamente es endocarditis bacteriana por la bacteria de esteptococobidians. Entonces, aquí el paciente, o sea, no de rutina se le da a los pacientes antibióticos profilácticos siempre que se le va a hacer un procedimiento dental. No, pero aquí este paciente seguramente estaba predispuesto. Por ejemplo, puede ser que esté en uno comprometido. Puede ser que, aparte de la extracción del diente, que haya tenido alguna patología de las válvulas y haya sido que tuvo fiebre reumatoide o que haya tenido defecto de algunas válvulas, una insuficiencia o una estenosis o algo. Pero aquí lo característico es, el paciente se le hizo una extracción de un diente cinco días antes de que empezara con los síntomas. Entonces, probablemente lo que pasó es que por la extracción del diente se le hizo una endocarditis bacteriana que, o sea, esa endocarditis bacteriana son por bacterias de la boca. Al quitarle el diente, pues obviamente el paciente va a sangrar y por ese vaso que está sangrando las bacterias de la boca se van a meter a ese vaso y de ahí va a circulación periférica. Por eso, esas bacterias van a pasar a la circulación periférica y obviamente van a llegar al corazón y se van a depositar en el corazón y van a ser endocarditis bacteriana. Entonces, eso es lo que le pasó al paciente. Entonces, el paciente se le hizo una extracción de diente y luego tiene fiebre, tiene malestar y tiene escalofríos. Eso es por la endocarditis bacteriana. Entonces, el paciente que vino con la endocarditis bacteriana y luego ya que se le hizo el coreograma transesofágico. Esto es para ver las estructuras, como ver las válvulas y para verlo en la aurícula, que no sea por fibrilación auricular. Pero bueno, entonces, el paciente vino con la endocarditis bacteriana por extracción de un diente. Esto es específicamente por la bacteria de streptococco viridians y esto fue el pretexto para hacer el coreograma transesofágico para preguntarnos que si ponemos el aparte del coreograma en la parte anterior del esófago, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver en la aurícula izquierda. ¿Y de dónde viene la aurícula izquierda? De la vena pulmonar primitiva, la parte lista o la parte rugosa o trabeculada, viene de la aurícula primitiva. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!